¿Cómo valora la incidencia en esta segunda ola, en primer lugar? A la vista de estas cifras, Alberto. Lo que me gustaría es que todo el mundo entendiera qué son los datos, porque estamos comparando los datos que se diagnosticaron en una primera ola, que sí que fue una primera ola, lo que pasa es que se diagnosticaba muy poquita gente, por lo cual no es que hubiera 200.000 personas, si se miran los estudios de seroprevalencia hubo más de 2 millones. Y ahora vamos viendo cómo los casos van aumentando, pero no es comparable lo que hemos tenido, o sea, lo que tuvimos con lo que estamos teniendo. Pero si no ponemos las medidas suficientes, es importante incidir. No es que no sean no fiestas, es que no es nada, ¿vale? Este año no es nada. Este año es 12 de octubre, como podría ser 12 de septiembre o 12 de noviembre. Vamos a intentar estar tranquilos para que el año que viene sí podamos celebrarlo, ¿no? Porque la segunda ola empieza ahora, estamos tenue, y de nosotros depende que esto se vaya para arriba y sabemos que va muy rápido o se quede tranquilo. Quizá como en Aragón comenzó antes, a lo mejor tenemos la sensación de que esto ya empieza a pasar. Además, la consejera decía, estos días que ya de meseta pasábamos a ir hacia abajo. ¿Eso puede hacer que nos relajemos? Eso es lo que está queriendo decir, Alberto. Un poco es eso, ¿no? El que se descontrole es cuestión de que nos relajemos un poco. Pues, hombre, tampoco hay que estar hipertensos, pero las medidas son sencillas, ¿no? Distancia, manos y mascarilla. Pues ya está, el baile. Distancia, manos y mascarilla. Este año menos jotas, pero más baile, ¿no? Creo que además ha incidido mucho en la ventilación, ¿no? Que es algo, ya que hablamos de aire, que corra también el aire, ¿no? O sea, ventilar que es algo sencillo que puede hacer todo el mundo y que puede evitar nuevos contagios. Eso es muy importante, ¿no? Al principio se decía que se transmite por unas micro gotas, que no vemos, que pueden caer en superficies y contagiar esas superficies, entonces tú al tocarla poder infectarte. Y eso es así. Lo que pasa es que como llevamos mascarillas, nos lavamos las manos, esto es menos frecuente. Lo que sí que puede ocurrir es que hay otras partículas que en vez de micro gotas son más pequeñas que se llaman aerosoles. Que si estamos en una terraza en la calle, pues está más despejado, ¿no? Pero si empezamos a meternos dentro de los bares o dentro de los establecimientos en mucha gente, eso se puede acumular. Al principio de la pandemia se pensaba que eso solo ocurría en los hospitales donde había pacientes infectados. Pero se ha visto que en algunos estudios en restaurantes, viendo cómo se movía el aire acondicionado, porque no se renovaba, simplemente se movía y la gente permanecía mucho tiempo, hubo contagios. Se están tomando muchas medidas, pero hay que tomar todavía más. Ventilar es importante, es lo que hemos aprendido ahora. Por cierto, ¿qué opina de los filtros? Que ahora mismo incluso se está recaudando dinero en las ampas para poner en los centros. ¿Eso es una solución o depende de cómo se utilicen? No tengo el criterio técnico para valorarlo, pero sí que parece ser, por la gente que entiende, que poniendo unos ventiladores especiales con unos filtros se puede mejorar mucho la calidad del aire. Y el problema es que si no se incorporan pronto, llegaremos a compras tardes. Y luego me imagino que no es fácil. Me imagino que para comprarlos en un colegio, si son muchos, habrá que hacer un concurso de compra pública, nunca alguna cosa así, pero bueno, yo creo que es una solución. Yo no lo digo, porque yo no entiendo esto. Yo soy un científico que lo ve con cierta perspectiva, nunca un experto. Pero los que sí saben, dicen que eso, pues ellos saben.